Hola amigas, bienvenidos a práctico y sencillo. Mi nombre es Sandra Celis y las invito a que se queden con nosotros para ver un proyecto muy bonito. Vamos con la lista de materiales. Bueno amigas, entonces les decía que tenemos un proyecto bonito, fácil de hacer, rápido también y también podríamos decir que es un buen proyecto para poder iniciar como venta a una microempresa también. Aunque es muy sencillo, pero es muy bonito, es muy atractivo, es muy coqueto. Entonces estamos hablando de un organizador de anillos o de pulseras también porque podemos conseguir la figura en tamaño más alto. Hoy voy a trabajarlo como organizador de anillos y estoy trabajando la figura de gato. La vamos a conseguir en MDF, vamos a conseguirlo gordito o también lo vamos a conseguir un poco más flaquito. ¿Qué vamos a iniciar con esto? Vamos a utilizar una lija para madera número 360 porque aunque aquí vemos que el MDF está ya muy liso, vamos a trabajar todo este tipo de terminaciones. Y también las vamos a lijar muy bien para que quede un trabajo muy prolijo, muy bonito. Entonces con la lija número 360 vamos a empezar a pasar, a repasar nosotras estas puntas. Y ustedes se van a dar dando cuenta cómo nos va cambiando la textura cuando ya pasamos los dedos, digamos, de nuestra, de la figura. Porque la idea es que todo esto nos quede muy bien. O sea que no nos vaya a quedar carrasposo y no así de pronto vamos a empezar a vender los productos que nosotras mismas hacemos porque pues siempre les digo a las alumnas, a las señoras, de que todo lo que iniciemos para hacer nosotras también lo pensemos como un proyecto de vida y una entrada más de platica para nuestros hogares que no nos cae nada mal. Entonces no solamente es gastar en materiales o en clases o en cursos, sino aplicarlos realmente para una productividad más. Por eso digo que este proyecto es muy bonito y puede tener salida para nosotras. Mi nombre es Sandra Celis, me pueden encontrar en Arte, Manualidades y Decoración en Facebook. O me pueden encontrar también en el teléfono 713-8317 o al 305-713-127. Todas las dudas, preguntas, información sobre cursos, materiales, me pueden contactar si es en Bogotá o si es fuera de Bogotá también hago envíos de los diferentes cursos que tengo como tal en mi taller. Bueno, aquí ya hemos lijado nuestro gatito, además porque los gatitos están muy de moda. Entonces por eso digo que es un buen proyecto porque es un mercado que puede abarcar varias personas. Ya teniendo lijado nuestro gatito, vamos a escoger en este caso, yo estoy trabajando con colores vivos, o sea, no necesariamente el negro, el café, los colores, digamos, de un gato, sino estoy trabajando en este caso el azul clarito, el rosado, el lila, el verde aguamarina. Entonces ya lo que vamos a empezar, cuando ya está muy bien lijado nuestro proyecto, nuestra base principal, vamos a empezar a pintar con acrílicos, ¿cierto? Entonces el acrílico se presta mucho para la madera porque es un producto muy, muy bueno, se nos ahiere muy bien. Entonces empezamos con un pincelito, por lo que es un proyecto pequeño, empezamos con nuestro pincel y la idea es pintar todo, todo el proyecto. Les voy a mostrar, ya aquí tengo algo adelantado, recuerdan que yo les había dicho que también conseguimos flaquitos. Aquí ya tengo uno pintado y es este flaquito, mírenlo, que es muy bonito, pues ya queda para opción de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, entonces les pedí a los estiletes a ustedes y ¿qué voy a hacer yo inicialmente? Vamos a hacer los ojitos que va a ser muy fácil. De pronto las señoras algunas van a decir, no, pero es que yo no sé maquillar y van a darse en cuenta lo fácil que es. Este estilete tiene una forma redondita, grandecita, o también lo podemos hacer con los cabos de los pinceles. En este caso, cabo es esto. Entonces, voy a untar mi estilete de negro, del acrílico negro, y me voy a ir y miren lo que yo hago. Pongo el estilete y dejo que descargue la pintura que tomo inicialmente. Voy a poner el otro ojito, vuelvo junto y voy a hacer exactamente lo mismo. Y aquí ya nos han quedado los ojitos del gato. Es supremamente fácil. Limpiamos nuestro estilete. Entonces vamos a empezar a hacer, aunque tengo aquí otro estilete que ya no tiene redondito, pero es muy bonito porque es como puntudito. Entonces vamos a hacer diferentes diseños. Entonces vamos a escoger aquí este rosado y miren lo que yo voy a hacer con el rosado. Bueno, unto la tapita o si tienen de pronto la acuarela para aplicar los vinilos, pero como voy a utilizar poquito, pues la idea no es desperdiciar. Entonces mire, unto una puntita y empiezo a hacer como rayitas. Y voy pintando todo, todo mi gatito. Ustedes ya miran el diseño que quieran. Miren, la idea es que yo voy a llenar absolutamente todo mi gatito con estas puntitas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? No sé si ustedes han escuchado la técnica del puntillismo, que el puntillismo es hacer diferentes círculos, de tan simple, sí, diferentes círculos sobre la madera. Entonces vamos a intentar aquí hacerlo. Entonces voy a trabajar aquí con este azul. Este azul es muy bonito. Y ya como hicimos todo el barrido de nuestro color rosado con rayitas, vuelvo y es como hacer ojitos en diferentes puntos. Entonces, lo voy a ir llenando para que nos quede muy, muy coqueto, muy cute lo que decimos nosotras. ¿Cierto? Entonces, bueno, miren aquí yo lo que siempre hago, que hasta risa le da a las señoras, y es que todos los pinceles y lo que yo utilizo de una vez lo que hago es limpiar risa la boca. Ya es una maña mía. Entonces, así nos queda lo que les estaba enseñando, que son las puntaditas y son los puntos azulitos. Y los ojitos. La boquita entonces también va a ser con negro, o en este caso lo voy a dejar sin boquita, porque si se dan cuenta son estilos diferentes. Y ahora se está usando mucho lo que son los muñequitos solamente con los ojitos. Es como una expresión, como una expresión muda. Bueno, les decía, les pedía a ustedes también una espuma para hacer sombra. Entonces, en este caso va a ser esta que es con aplicador. La voy a untar de blanco, en este caso, porque también lo pueden hacer con cualquier tono que resalte. Unto la espumita, ¿cierto? Aquí ya está. Y voy a hacer una limpieza o un barrido sobre un papel. En este caso es como un pañito de Kleenex, digamos. Entonces, lo estoy limpiando. Y sobre la base que ya está pintada, ¿cierto? Voy a empezar a hacer esto. Lo que me vaya dando, la textura que me vaya dando. Por eso tengo que limpiar. Porque la idea es que me dé como un envejecido. ¿Cierto? Entonces, lo voy a hacer en toda la base y ya les muestro cómo nos queda. Lo hago por la parte de atrás. La opción también es que lo decoren por atrás si quieren o simplemente le hagan una sombra. Algo importante, no le vayan a hacer doble ojo porque también escucho que dicen, no, le hicimos doble ojos por delante y ojos por detrás. No, porque los gaticos o todo, solamente son dos ojitos. Y lo hice también en la base. Entonces, ya aquí tiene el espacio, el huequito para meter nuestro gatito. Queda así. Y pues la idea, como les decía, es para organizarnos anillos. Es que podamos organizar todos los anillos, que no se nos vayan a perder o tener las cositas de nosotras muy bien organizadas. El grande es muy bonito también porque podemos adaptarlo para poner las pulseras. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden, mi nombre es Sandra Celis. Me pueden encontrar en Facebook en Arte Manualidades y Decoración. O se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 o al 713-83-17. Cualquier duda, información que deseen, de materiales, de cursos, siempre a la orden. Espero que este proyecto haya sido de utilidad para ustedes. Fue muy rápido de hacer y muy fácil. Gracias. 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 Gracias.